Hola, ¿qué tal? En este video vamos a agregar un botón en la lista de películas, por ejemplo, por acá arriba o abajo, donde sea necesario, para empezar a agregar más registros. O sea, ese botón nos va a invocar el formulario respectivo de la película o de la creación de la película. Para ello nos vamos aquí al ID, abrimos el archivo index.blade.php y en la parte superior tenemos el título de películas registradas. Voy a agregar aquí un div, un div.raw. El raw nos permite agregar los elementos que necesitemos. Voy a agregar un call por tres, para que me agregue tres columnas. Y en la primera columna voy a agregar el título. En la columna siguiente no agrego nada y en la tercera pongo el botón. Aquí voy a agregar una etiqueta A, que va a tener como href, o sea, hacia dónde va a dirigir un... bueno, que incluso se puede hacer con un formulario aquí. Bueno, lo vamos a hacer así. Aquí me tienen que mandar hacia una ruta. Recuerden que para definir las rutas pongo route y después abro los paréntesis y dentro de los paréntesis pongo hacia dónde quiero ir. Mi ruta es movies y me tiene que abrir el archivo o la función create. ¿Sí? Create. ¿Esa cuál es? Es la que tengo aquí en movie controller en la función create y me va a retornar la vista del formulario que tenemos acá. ¿Sale? Entonces, hasta el momento se supone que esto ya debería funcionar y nada más le vamos a agregar un nombre aquí que es el de agregar. Muy bien. Aplicamos los cambios. Vamos a nuestra página principal y tenemos el botón agregar. Le damos un clic y ya tenemos la redirección hacia nuestro formulario. Ahora, ¿qué pasa si yo no quiero agregar una película? Entonces debe haber un botón que diga cancelar y que me regrese hacia la pantalla anterior. Entonces, aquí si también se dan cuenta dice películas registradas y está ocupando dos columnas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues a esta columna le vamos a dejar, no sé, un call. De hecho la vamos a mover, la vamos a pasar al siguiente. Hacia acá. Y el botón o el link lo vamos a pasar al principio. Esto para organizar mejor nuestro espacio. Y vamos a quitar un div. Ahora a este call le vamos a dejar este, como nada más vamos a poner el botón ahí, un SM. O sea que cuando alcance el tamaño pequeño pues se distribuye de otra forma. Y agregamos el 2 y aquí el SM 10. Son columnas que podemos manejar nosotros. Si vemos que no queda, pues lo modificamos. Por ejemplo, aquí todavía funciona así. Si ajustamos más esto, pues ya se pasa a la parte de abajo. Creo que es lo más conveniente. Es diseño responsivo esto. Y entonces vamos a darle un formato a este botón. A este botón pues vamos a ponerlo dentro de un botón. Punto btn btn perdón, sí ahí está, class btn btn secondary, por ejemplo. Y también le podemos agregar iconos. Entonces sería cuestión de verificar qué es lo que podemos hacer ahí. Ahora vamos a colocarlo aquí después de A. Si vemos que no nos agrada el estilo que va a tener en este momento, pues podemos modificarlo. Se sigue el mismo. Entonces pasamos el botón en la parte de adentro aquí aquí. Y este botón, perdón, pasamos este a acá. Si no funciona de esa manera, pues buscamos alguna que nos permita agregar un botoncito. ¿Vale? Este, ya agregó el botón. Sí, aquí está. Simplemente falta manejar... Bueno, aquí está como btn secondary. Tengo que separarlo con un guión. Esto lo voy a mostrar de una mejor manera en varias líneas para que no nos confundamos aquí. Tenemos un href y tenemos un botón también. Entonces dentro del botón es en donde va el texto. Sería de esta manera. Ahora entonces, cuando actualizamos, nos va a aparecer un botón que dice agregar. Ahora vamos a mostrar también un botón que nos diga cancelar. Vamos a copiarnos la estructura del index.blade.php. Nos pasamos al create. Y aquí donde dice agregar película, pues aquí es en donde lo vamos a colocar. Obviamente en la pantalla del index, pusimos primero el botón. Aquí lo vamos a poner después. Entonces, simplemente cambiamos el lugar esto. Ponemos primero el título y después esto. Voy a reformatear mi código para que se ajuste todo. Y ahora si quiero cancelar, pues voy a poner aquí, por ejemplo, un botón de danger o un secondary. Y se puede quedar al secondary, así como está. Y aquí lo ponemos cancelar. ¿Sale? ¿Qué es lo que tiene que hacer cuando le demos a cancelar? Me tiene que regresar al index. Y aquí va a decir películas registradas. Perfecto. Ya está. Vamos a revisar cómo es que queda esto. Y dice cancelar. Perdón, aquí debería decir formulario o agregar película. Agregar película. Regresamos, actualizamos y ya tenemos el botón de cancelar. Lo presionamos, regresamos aquí. Ahora, para el botón de agregar, pues yo quiero mejor un botón azul que se vea. Entonces, le cambio en secondary y pongo primary. Ya los colores vienen preestablecidos. Tendrían que verlos ahí en la página principal de Bootstrap. Y listo. Ahora sí, ya tengo la paginación. Ya tengo un poco de elementos. Solo es cuestión de comenzar a trabajar en esto. Si yo quiero, no sé, por ejemplo, un color diferente para mi SCART. Entonces, existen algunos colores. Déjenme ver. Este, VG Red. A ver, déjenme checar qué es lo que sucede. Ahí no aplica nada. Tenemos que ver qué es lo que se aplica en cada uno de esos. Por ejemplo, aquí están. Hay unos colores. Este se ve interesante. Se ve muy bien. Ok. Aquí, esto es lo que necesitamos. Que se muestren los elementos uno después de otro. Ok. Este, está el batch. Batch, batch. Posiblemente eso es lo que nos puede servir para hacer las operaciones que están faltando. Pero a mí me interesa específicamente el del card. Necesito ahí un color. Un color, un color. Que me empiece a distinguir los cards. Así como esto. ¿Sale? Entonces, por ejemplo, agrego uno de este color. Que es un Live Card. Title. Y especificamos el color. Este, bueno, vamos a buscarlo aquí. Aquí está. Entonces, es VG Light. Perdón. Lo copiamos. Pasamos acá. Y se llama VG Light. Y se llama VG Light. Actualizamos nuestro código. Perdón. Nuestra página. Y ya deben aparecer más sombreados. También podemos poner el que ustedes quieran ahí. Está el Dark. Que también se ve muy bien. Obviamente tenemos que empezar a generar los contrastes ahí para que se vea adecuadamente según lo que necesitemos. Por ejemplo, está, está el azul, el verde. A ver cuáles se ven mejor. Es que al tener dos pantallas, unos se ven diferentes a otros. Voy a dejar el de Light. Porque, bueno, se ve raro el otro. Entonces, aquí pongo Light. Y obviamente empezar a trabajar con los estilos en CSS. Si gustan de manera, este, pues, manual. Y listo. Hasta aquí ya tenemos un, una sección de agregar películas. Si ustedes no quieren, la pueden cancelar y regresan a lo anterior. Pero faltan validaciones y todo ello. Pero las vamos a ir agregando conforme, este, avancemos en el proyecto. Muy bien. Hasta aquí se queda el video de hoy. Y en próximos videos seguiremos agregando más funciones a este CRUD.